Oye, que yo no estoy tan pedo, ¿eh? Que te puedo hacer una guarrería de la española en el filtro de la aldabajo y Gonzalo me puede pedir daños y prejuicios. Pero no comprens que si sigues hablando yo no me concentro. Pues casi mejor que no te concentres, porque soy capaz de quedarme embarazada con camisón y todo. ¿Más? Que oigo ruidos, ahora no puede salir. Esta mujer me va a buscar la ruina. ¡Por fin! El capullo de tu marido se ha caído por el hueco del ascensor. No digas eso ni en broma, ¿eh? No le hagas caso, hija. Si el ascensor no funciona. Estás insafiable. Y yo pensando que solo le pasaba conmigo. ¿No sería mejor que miraras a ver si está despejado el campo? Si no te importa que te vean en esas condiciones. ¡Coño! ¿Pero qué está pasando aquí? Rubén, muchacho. Oye, ¿no hubiera sido más discreto que te lo hubieras llevado a tu cuarto? ¿Estás tomando la píldora? ¿Alguien me puede decir dónde está Fernando? Sí, él. Pero como está tan borracho, a saber dónde se habrá metido. ¡Ajá! Os pillé y esto no es un sueño. Gonzalo, ¿qué haces tú aquí? Comprobar que no eres más que una linfómana compulsiva. Fernando. ¿Sí? ¿A qué viene esto? No, esto no viene. Lo he traído yo. Mejor anguila que vaca. ¡Vaca, sujétame, que la mato! ¡Sujétame! ¿Y tú? ¿Qué te has tomado para acostarte con Rubén? ¿Te das cuenta ahora de por qué bebo? ¿Tú ya has desayunado? No, que va. Estaba esperando que se levantara alguien y pusiera la cafetera porque a mí me ha dado pereza. Hombre, Gonzalo, ¿qué como tú por aquí? No te darás un pijamacorcito, macho. Estoy sudando como un pollo. Qué listo eres, hijo de Dios. Es que no se te escapa una. Y además haciéndome la pelota. Tú quieres algo de mí. Anda, venga, suéltalo yo. Venga. A ver, está bien. Necesitaría un préstamo de 50 euros. Paloma me contaba que hay un médico en la clínica que va detrás de ella. Y mi hija no sabe si tirárselo o no. ¿Mamá? ¿No estábamos hablando de eso? Pues entonces es que se me va la olla. ¿Un regalo? ¿A quién? Y eres tú, eres tú, la chica con la que tripe. Y eres tú, eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, nada me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión. Y tu moquita piñón, me supo agarrar por la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, la chica con la que soñé. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y a la que siempre besé. Eres tú, eres tú, la chica con la que tripe. Eres tú, eres tú, y esta vez yo que sé. No eres tú, no eres tú, la chica con la que soñé. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Y a la que siempre por mi quiero. No eres tú, no eres tú, la chica con la novia, tú eres tú, no eres tú y está bien. Benito. Benito. Cuando estires la pata, ¿qué dinero me vas a dejar como dote? ¿Qué? ¿No sabes lo que es dote? Claro que lo sé, por eso me extraña. Bueno, te lo pregunto porque tengo mi intención de casarme en segundas nuncias y me gustaría llevar algo de dinerillo para no irme de vacío. Pero, paca, ¿estás hablando en serio? Claro, claro que estoy hablando en serio. Yo con mi futuro no juego. En primer lugar, lo de llevárdote al matrimonio ya está absolutamente en desuso. Eso era cuando tú eras pequeña. Anda, ¿ya me estás llamando vieja? No, mujer, no te lo llamo yo, te lo llama el calendario. Mira, tú y yo hemos nacido en 1945, lo que quiere decir que te quedan dos legislaturas para ser una anciana. ¡Grosero! Hombre, y en cuanto a lo de casarte, no lo veas tan seguro, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque primero tenemos que buscar al candidato que acepte cargar contigo. Oye, imbécil, que no me va a llevar embarazos toda la vida. ¿De verdad crees que vas a encontrar otro Benito? No, no, por Dios, otro Benito, ¿no? Que me pegue un tiro. Esta vez espero encontrar algo mejor. Pues vas, Dada. Ya verás, ya verás cómo no es tan fácil. No, no, si ya lo sé, si fácil no es. Por eso me he puesto a buscarlo ya. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, que se me ha escapado! Siempre se me va la lengua sin querer. Yo no serviría para espía. ¿Que estás buscando otro marido conmigo en vida? Sí, pero tú tranquilo, que hasta que tú no la diñes, yo no me acostaría con él. Yo soy una esposa fiel y decente, como está mandado. Paca, reconozco que no acabaré de conocerte nunca. Ya lo sé, es que yo soy una mujer sorprendente. Bueno, verás, en cuanto a lo del dinero, pues voy a sentir muchísimo no poderte dar dote, pero es que no he ahorrado nada. Tú sabes que en esta casa se vive al día. Anda, que ya te vale, ¿eh? Casi 50 años viviendo contigo y lo único que me vas a dejar cuando te vayas son los recuerdos. ¿Y te parece poco? Pues sí, porque además casi todos son desagradables. Paca, cuando yo deje este mundo, lo haré con lo puesto. Haces bien, porque yo no pienso cambiarte de ropa. Porque a mí tocar un cadáver me da mucho yuyo. Es una cosa que no puedo. La verdad, Paca, no me creo que quieras casarte otra vez. ¿Ah, no? ¿Y por qué te crees que tengo guardado el vestido de novia? ¿Como recuerdo? Anda, coño, que te vas a casar con el mismo vestido de la primera vez. Hombre, claro. Ahí me voy a gastar yo un dineral. Pero, 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 ¿tú sabes lo que cuesta un traje de novia hoy en día? Vamos, yo creo que la gente no se casa por eso. Paca, te aconsejo que te lo pruebes antes. No vaya a ser que te quedes encajada en él y se te vaya a joder la noche de bodas. No te rías, estúpido. Anda, 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 vamos a cambiar de conversación, que esta no me gusta nada, ¿eh? Por mí vale, pero en algún momento tendremos que hablar del futuro, porque en cualquier momento se nos echa el tiempo encima y nos pillan bragas. En bragas te pillan a ti, porque yo utilizo calzoncillos, ¿eh? Para disimular, pero a ti lo que te va son las bragas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Porque te quiero. Ah. ¿A qué ha venido eso? No, que necesitaba decírtelo. Ah, pues muchas gracias. Yo también te quiero. Ya. Pero tú no necesitabas decírmelo, ¿no? ¿Y eso es malo? Hombre, malo, malo exactamente malo no es. Pero puede significar que tú me quieres menos a mí que yo a ti. Ah, es que ¿sabes qué pasa? Que no sé medir así a ojo la cantidad del cariño que te tengo. Mañana compramos un amorómetro y lo averiguamos, ¿eh? ¿Un amorómetro qué es? Un aparato para medir la intensidad del amor. Amorómetro. Que ya estás de broma. Me pone negra que no hables en serio. Es que para drama ya está la vida, paloma. Bueno, pues algunas veces es conveniente no tomarse las cosas tan nada ligeras. Ah, vale, venga, ya hablo en serio, venga. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, pues hablábamos de lo que nos queremos y yo te decía que yo te quiero más a ti que tú a mí. Esto me recuerda a cuando era pequeño y de niño me preguntaba a las vecinas del barrio, Nandito, hijo, ¿a quién quieres más, a tu madre o a tu padre? Y yo les decía, a los dos por igual. Porque era lo que me habían dicho que tenía que decir, cuando en realidad lo que me apetecía decirles, ¿Y a usted qué carajo le importa, vieja pedorra? Vale, ¿y qué quieres decirme con esa comparación? Pues que es mejor que lo dejemos como está, así, en tablas. Que los dos nos queremos por igual, ni pa' ti ni pa' mí. Vale. Pues eso. Pero yo estoy convencida que yo te quiero más a ti que tú a mí. ¡Joder! Joder, joder. Si es que yo madrugo, chico, y luego por la mañana estoy hecho un zombi. Venga, date queje, joder. Es un partido cojonudo. No, no, pero si a mí el baloncesto americano me gusta un huevo. Lo que pasa es que los ponen unas horas que es imposible. ¿Pues a qué no quieres que los pongan, chico? Que esto es en directo, que en América horas de día. Ya lo sé, coño. ¿Qué te crees que soy tonto? Tonto no, pero mayor un rato. ¿Mayor yo? Oye, a lo mejor tengo más reflejos que tú, ¿eh? No lo dirás por el pelo. En eso es lo único que me ganas. Y en otras muchas cosas. Mira, ya ha empezado. Oye, cuando quieras, hacemos una prueba de resistencia física y capacidad mental. Oye, no te me hagas aquí el chulito, ¿eh, chato? Que yo aquí donde me ve soy un mierdecilla y lo parezco, pero en realidad soy mierda y medio. Pues yo, para que te vayas enterando, hace tiempo que todos los días me tomo mis pildoritas de ginseng y de jalea real. Que me ponen que no veas en todos los sentidos, ¿eh? Coño, pues dale unas pastillitas de esas a la paca, a ver si entra en órbita y te viola tres o cuatro veces cada noche. Paca ya no tiene remedio. Ah, no. Oye, hablando de paca, te hago una apuesta. ¿De qué? ¿De qué? Mira, ¿cuál de nuestras mujeres crees tú que va a venir antes aquí a dar el coñazo? Hombre, seguro que paca. En cuanto vea que no voy a la cama, se viene aquí a investigar qué es lo que hacemos. Pues yo te digo que paloma. ¿Qué? Vale, venga, apostado. ¿Cuánto? Veinte euros. Tú y yo nada. ¿Eh? Coño, ¿y eso cómo es? Joder, es que ando peor de dinero que de puntillas, macho. O sea, que si yo pierdo, te doy veinte euros a ti, ¿no? Eso es. Ya. Y si tú pierdes, ¿qué me das a mí? Nada, me los perdonas porque yo soy insolvente. Pues mira, mejor no apostamos porque a mí no me gusta hacer el primo, ¿sabes? En este caso sería hacer el suegro. ¡Fernando! Mira, echón bien en no apostar porque hubieras ganado tú. ¿Qué pasa? Dime, amor de mis amores. ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Que por qué no vienes a la cama? Coño, porque estoy con mi suegro viendo un partido de baloncesto. No puedo estar en dos sitios a la vez. Eso solo consigue Dios. ¿Sabes qué hora es? Joder, no lo sé, pero seguro que tú sí. Porque traes cara de echarme una bronca. La una y cuarto de la madrugada. Mira, una hora cojonudísima para ver el baloncesto. Claro, sobre todo si no tienes que madrugar para trabajar. Joder. Mira, hija mía, tú tenías que haber sido picadora, ¿eh? Vamos, lo digo más que nada por los pullazos que lanzas. Oye, ¿últimamente Rubén está menos pesado contigo o me lo parece a mí? No sé, ¿por qué dices eso? Es una sensación que tengo. Esta noche, sin ir más lejos, no se ha asomado a la puerta como hace siempre. No se ha podido asomar porque está de viaje. Se ha ido a Toledo a un simposio de fisioterapia deportiva. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque me lo ha hecho él. ¿Es que siempre te dice dónde va? Muchas veces sí. ¿Y lo mismo se ha despedido de ti cariñosamente y todo? Se ha despedido normal, como siempre. ¿Cómo es como siempre? Pues normal, me ha dado un beso, un abrazo y se ha ido. ¿Un beso y un abrazo? ¿Qué clase de beso? En la boca, ya sabes, como Rubén. ¿Te besan la boca? Sí, pero no aprieta ni la abre ni nada de eso. Simplemente junta sus labios a los míos. ¿Y eso lo hace siempre? No, solamente cuando se va de casa y cuando vuelve. Es su forma de saludarme. ¿Y tú cómo te dejas? No sé, al principio me resistía, pero como Rubén es tan fuerte, he decidido dejarme besar antes de que me haga daño al intentarlo a la fuerza. Pero bueno, ¿cómo no me lo has dicho antes? ¿Para qué? ¿Para que le montes un pollo a Rubén, discutáis o se enzarcéis y te acaban dando una paliza? ¿Y por qué me iba a dar a mí una paliza? A lo mejor se la doy yo a él. Cariño, por favor, mira cómo tienes el ojo, ¿eh? Y el tío que te dio el pollitazo anoche era bastante menos fuerte que Rubén. Me pilló desprevenido. Pero si fuiste tú el que fuiste a su mesa buscando camorra. ¿Buscando camorra yo? Si te estaba mirando las piernas todo el rato. Bueno, ¿qué más da que me miren las piernas? ¿No dices que las tengo preciosas? No para que te las miren los demás. No digas estupideces, Gonzalo. No tienes la exclusividad de mirarme las piernas. O sea, que te gusta que te las miren. No, ni me gusta ni me fastidia. Simplemente estoy acostumbrada. A mí los hombres me miran desde hace tiempo. Y tú deberías acostumbrarte en vez de ir por ahí buscando Gresca. Que anoche tus malditos celos nos arruinaron la cena. Vuelvete a la cama, hija. Que están dando un partido de gasol y nos vamos a quedar a verlo. ¿No lo podéis grabar y lo veis mañana? Grabáos no es lo mismo, paloma, hija. El deporte hay que verlo en vivo, si no, no tiene gracia. ¿Queda mucho? Joder, muchísimo. Tres cuartos. ¿De hora? De partido. Cálculale unas dos horas aproximadamente. ¿Tanto? ¿Pero tú no tienes que madrugar mañana? Sí, cariño. Pero por una noche que me quede un poco más no pasa nada. Mañana me echo una siesta y listo. Tú vete a la cama y duérmete, que también madrugas. Y no es cosa de que mañana llegues y te quedes dormida encima a un enfermo poniéndole un termómetro por vía rectal. Oye, ¿y mamá no te echa de menos a ti en la cama? Uy, es donde menos me echa de menos, hija. Lo extraño es que no haya aparecido ya a darme el coñazo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay reunión de vecinos y yo no me he enterado? ¡Qué guay! ¡Todo junto! ¿Vienes o no vienes a la cama? Voy, pero cuando se acabe el partido. Tú el caso es fastidiarme el sueño. ¿Qué pasa? ¿Que mi ausencia te produce insomnio? Lo haces adrede. Te acuestas tarde para despertarme en plena noche. Eso es lo que harías tú. Yo no soy tan retorcido. O sea, ¿que me tengo que acostar sola? Paca, paca, que están jugando Los Ángeles. ¿Los Ángeles? ¿Y contra quién juegan? ¿Contra los demonios? Los Ángeles Lakers, suegra, el equipo de Gasol. ¿Y juegan a estas horas? Pues ya son ganas. ¿Y por qué no juegan por la tarde? Mamá, que en Estados Unidos ahora es por la tarde. ¿Y tú qué sabrás si tú no has pasado de Andorra? Lo sé. Anda, vámonos a la cama. Seguro que os quedáis dormidos y vais a gastar luz tontamente. Dormidos con lo emocionante que está el partido, imposible. Anda, anda, anda. Vete a la cama que no sabes lo que dices. Quedarnos dormidos nosotros en un partido de la NBA. Anda, mamá. Vámonos. Ojalá pierda vuestro equipo. Eso no es posible. Son los campeones del mundo. Y lo van a volver a hacer, seguro. ¡Hombre! Oye, si alguien buscó Gresca, anoche fuiste tú poniéndote esa minifalda. ¿Qué le pasa a mi minifalda? Bien bonita que es. Y bien breve. Por eso se llama minifalda. Mini viene de pequeña. Si es por el tamaño, debería llamarse microfalda. Gonzalo, vale ya, ¿eh? No sigamos discutiendo porque lo que te he dicho antes de Rubén era una broma para que escarmentases. Y me parece muy fuerte que te lo hayas creído. ¿Una broma? Pues no te imaginas la gracia que me ha hecho. Pero, pero ¿cómo te puedes creer que Rubén me dé un beso en la boca cada vez que entre que sale? ¿Por qué no? Le creo muy capaz. Y a mí también, por lo que veo. Yo lo único que sé es que él a ti te gusta. ¿Y qué? Una cosa es que me pudiese gustar, que no es el caso. Y otra muy distinta, que me dé un beso, un abrazo cuando él quiera. ¿Y por qué será que no te creo? Porque los celos te tienen enfermo, por eso. ¡Yo no soy un enfermo! ¡Sí que lo eres, un celoso, obsesivo, convulsivo! ¡No me digas esas cosas! ¡Yo te lo digo! ¿Qué? ¡Sí! ¿Se puede? ¡Adelante! ¿Qué pasa? Nada. Que como con vuestras discusiones no nos dejabais dormir, hemos decidido venir a ver el indirecto. Que dormir no dormiremos, pero por lo menos nos entretenemos. Hombre, claro. Que por nosotros nos cortéis, ¿eh? Vosotros seguid. Claro, vosotros seguid a los vuestros, chicos. Que nosotros nos quedamos aquí mirando la función, ¿eh? Hablábamos muy alto. No, más bien gritabais bajito. Lo siento. Bueno, pero tampoco era para que montarais este circo, ¿no? Con un par de golpes al tabico hubiera bastado. O sea, que no vais a seguir discutiendo. Hemos venido para nada. Pero ¿cómo vamos a seguir discutiendo delante de vosotros? Oye, que en Gran Hermano tienen broncas delante de las cámaras y lo ven millones de personas. Claro, el gesto vuestro es como tener un reality en casa. Ah, bueno, pero ya nos hemos disculpado. Así que si no os importa, nos gustaría quedarnos solos. No, 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 no. Que os ponéis a discutir otra vez. Es que con Gonzalo es muy difícil no discutir. Ahora va a resultar que la culpa es mía. Mía, desde luego, no. Si no me picaras, no me alteraría. Ah, que ahora soy yo la que te pico. Exactamente. Yo siempre vengo muy contento y con un humor excelente. Y claro, como yo soy una arpía y una retorcida, hago todo lo posible para ponerte de mala leche y cabrearte. Pues por lo menos lo parece. Me parece que te voy a pedir que te vayas. Pues no hace falta que me lo pidas, porque me voy yo voluntariamente. Eso, y vuelve cuando madures. No te preocupes que no voy a volver de ninguna manera. Pues mejor. Tiempo, 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 tiempo. ¿Pero qué haces, pirao? Tú, chaval, ya te estás quitando otra vez la ropa que no te vas. Claro que me voy. Por supuesto que se va. Déjale que se vaya. Si total ya me he pagado el suplemento de esta noche. No se va porque lo digo yo. ¿Pero tú por qué te metes? Vamos tú, chaval, ya te estás quitando todo eso, te quedas en calzacío como estabas y te metes en la cama con ella. Ah, no, ese aquí no entra. Tú te callas que estás más guapa, ¿eh? Vamos, daos un beso ahora mismo. De eso nada. Os dais un beso ahora mismo o os tiro el agua encima, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vaya una mierda de beso. Os dais ahora mismo un beso con pasión. Venga, vamos, segunda toma. Acción. Venga, venga, ahora arrimaros un poquito esos cuerpos que se vayan juntando. Venga, acércate. 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 Un poquito más de brillo, un poquito más de brillo, señores. Vamos, que os tiro el agua. Vale, vale, vale. Vamos, juntad los cuerpos, juntad los cuerpos. Sí, sí, sí. Y ahora un poquito de caricia por ahí. Baja la mano, chaval. Coño, si parece que está dirigiendo una película porno. A mí el cenita me está poniendo, ¿eh? Mamá, por favor. Hija, ¿qué quieres? Una luz de piedra. Y eso de verlo así tan a lo vivo... Oye, Paca, si quieres nos vamos a nuestro dormitorio y hacemos lo mismo. No, mejor prefiero quedarme aquí a verlo, que que el otro me cansa más. Venga, venga, un poquito de caricia, vamos, un poquito magreo. Ahí toca, toca, muy bien, muy bien. Yacemos, yacemos, yacemos un poco. Venga, os quiero ahí con intensidad, con fulgor, con fulgor. Toca pierna, toca pierna. Cuanto más arriba, más pierna. Venga, dale, ahí. Muy bien, chicos, muy bien, ala, muy bien. Vámonos, vámonos, que estos ya por lo menos esta noche no discuten. Así por lo menos podremos dormir. Ay, pero, 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 pero qué poco ha durado la función. Oye, cariño, ¿tú por qué no haces lo mismo que Gonzalo? Por mí he encantado, eh, pero no creo que Gonzalo me dejara. No, no, pierna. Hola, Paquita. Uy, qué mal me suena ese tonito. ¿Mal? Me suena que vienes contento. ¿Qué pasa? ¿Y eso es malo? Para mí sí, me revienta que vengas contento. Es algo a lo que no me acostumbre, chico. Pues mira, a mí lo que me encanta es llegar a casa y verte feliz. ¿Y cuándo soy yo feliz, idiota? Nunca, es verdad. Pues entonces. Pues entonces, como yo sí soy feliz y a ti te repatea, voy a contarle a Paloma el motivo de mi felicidad para no fastidiarte a ti más, ¿eh? De eso nada. Ya me has picado la curiosidad. Ahora me lo cuentas a mí, que para eso soy tu cónyuja. ¿Cónyuge? ¿Eh? Eres mi cónyuge, paca, no mi cónyuja. Perdona, pero cónyuge es el masculino y cónyuja el femenino. Parece mentira que no lo sepas con lo listo que eres. Perdona, hermosa, pero la que te estás pasando de lista eres tú. Cónyuja no existe. ¿Qué pasa? ¿Ahora te has hecho académico de la lengua española? No hace falta ser académico, paca. Eso lo sabe cualquier persona con una cultura media. ¿Me estás llamando en culta? No, paca, no te lo estoy llamando. Es que lo eres. Y esto no es un insulto, ¿eh? Es una realidad. ¿No se dice esposa y esposo? Pues cónyuge y cónyuja. Es de cajón. Vale, 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 que sí. Lo que tú quieras, al arreglado. Oye, oye, oye. A mí no me des la razón como a los locos, ¿eh? Hombre, si es que estás loca, perdida, paca, como una cabra. No te burles. Si yo no soy más culta es porque mis padres eran humildes y no pudieron darme estudios superiores. No, ni superiores ni inferiores. A la vista está... ¡Grosero! Bueno, bueno, vale, vale. Vamos a dejarlo que no tengo ganas de gresca, ¿eh? Pero yo sí. Pero yo no. Bastante tengo con el recibimiento que me has hecho hasta ahora. Me voy a cambiar. Bueno, espera, Ana, a que ahora enseguida voy yo. Que ya sé que no puedes vivir un minuto sin mí. Cariñito mío. Sí, mi niño. Bueno, vamos a ver si encuentro algo que me guste. Coño, cómo está la tele, de verdad. Vale. Fernando. Servidor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tiene premio o no tiene premio? Habla en serio, cariño. Para mí es muy importante lo que voy a preguntarte. Joder, ¿qué sería? Te ha puesto de repente, ¿no? Es que la cosa lo es. Si es que estás embarazada, te aseguro que yo no puedo ser el padre. A ver, ¿por una vez puedes dejar las tonterías aparte? Joder, es que te estás poniendo en serio, hija. Que cuando te pones así generalmente es porque te pasa algo. Bueno, es que necesito saber algo que es muy importante para mí. Pues a la venga, dispara. Los malos tragos cuanto antes mejor. Pero necesito que seas completamente sincero conmigo. ¿Ah, que no puedo mentirte? Hombre, puedes. Pero sería terrible. Paloma, me estás acojonando como yo me acojono. Y sabes que yo me acojono, pero viene, ¿eh? ¿Alguna vez me has sido infiel? Vamos a ver la pregunta porque no está clara del todo, ¿eh? Me dices que si he sido infiel alguna vez. ¿Te refieres a si lo he sido una, ninguna, alguna, bastante más que alguna, a diario o solo cuando se me ha presentado la ocasión? Bueno, voy a cambiar la pregunta, ¿eh? ¿Cuántas veces me has sido infiel? Tengo que darte el número exacto. Es que hace tanto tiempo que he perdido la cuenta. ¿Qué? Coño, claro que sí. Que si te puedo dar un número aproximado. ¿Te vale que un número aproximado? ¿Pero tantas han sido? Joder, déjame que haga memoria, yo que sé. Vamos a ver. Está, no es nada, está. ¿Las de novios también se consideran infidelidades o solo las de casado? ¿De novios también? Sí, pero muchas menos, joder. Tiene en cuenta que luego de casado, coño, son 18 años. Pero es que lo dices como si tal cosa. Coño, si me has preguntado tú. Fernando, ya sé que te he preguntado yo. Pues entonces. Joder. Deja que pongo el aceite. Buenas tardes, mi nombre es Gemma Pardo y soy la chica del tiempo. En las próximas horas se nos va a colar por la parte de aquí una asquerosa borrasca de esas que lo ponen todo perdido. Y que nos va a obligar a volver a sacar el paraguas, que es un instrumento que yo odio. Porque siempre se me clavan las varillas en mi hermoso pelo largo y me despeinan toda. Yo no hablo así. Al mismo tiempo, las temperaturas van a bajar 8 grados, lo que va a obligar a que me tenga que quitar esta minifalda, que es una pena porque me encanta lo mona que me queda puesta. En los próximos días la situación se va a mantener igual, a menos que cambie. Esa no soy yo. Yo no digo esas cosas ni hago esos movimientos tan raros con las manos. Antes de despedirme, quería aprovechar esta situación para deciros a todos mis admiradores que por favor dejéis de escribirme, ya que tengo novio formal y se cabrea muchísimo cuando lee lo que me habéis escrito en las cartas. Ninguno tenéis la más mínima posibilidad de ligar conmigo. No, no, no. Aunque reconozco que estoy buenísima y soy guapísima. Pero soy una chica muy decente y pretendo casarme con él de blanco y por la iglesia. Gonzalo, cariño, que te quiero mucho y te mando un beso. Ah, y también decirle a Rubén que es un chico pesadísimo y que no deja de acosarme, que se olvide de mí y que se enríe con sus mancuernas. Y ahora os dejo que me están entrando unas ganas locas de hacer el amor con mi novio, que en la cama es una bestia sexual. Ser felices y hasta mañana. Chao. Estás loco. En todo caso loca. Anda, que si te vieran ahora mismo Paca y Benito no me quiero ni imaginar lo que pensarían de ti. Mejor que no, porque seguro que Paca me cobre un suplemento extra por cambio de sexo. Seguro. A ver, dime, ¿por qué has venido tan contento? Ya se me han quitado las ganas de contarte nada, Paca. Eres siempre tan desagradable que acabas poniéndome de mala leche. Así me gusta verte cabreado. Porque no sé, porque con la mierda de vida que tienes... No sabes lo que dices, Paca. Yo disfruto a tope de la vida en muchos momentos del día. ¿Ah, sí? Pues dime cuáles son para ponerle remedio. Pues mira, a mí me gustan hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, leer, ver documentales y deporte en la tele, escuchar música clásica. ¿La música clásica es esa que hay muchos señores sentados vestidos de camarero y un señor de pie con un palito en la mano? Esa, esa, esa misma. ¿Qué cosa más aburrida? No sé cómo te puedo gustar esa matraca. ¿Aburrida la música clásica? Yo casi prefiero la música china. Por lo menos es más cortita. Paca, la música clásica es la quinta esencia de la música. La música china es larguísima. Bueno, pero yo la corto enseguida. La música clásica es el sumum de la inspiración más sublime. Nada, 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 déjalo, déjalo, anda, déjalo. No lo defiendas, pero si es un tostonazo. Hay un montón de tíos soplando unas trompetillas rarísimas y luego otros con un trozo de madera así de grande tocando así con un palo. Paca, esos son los instrumentos de cuerda. ¿De cuerda? Pues yo no lo he visto nunca. Qué desesperación de mujer, por Dios bendito. Yo no conozco más instrumentos de cuerda que el de la campana de mi pueblo, que tiene una cuerda larguísima. Mira, Paca, vamos a ver, para entendernos. Los instrumentos de cuerda en una orquesta son los violines, las violas, los chelos... ¡Anda, coño! Se llama como mi amiga chelo. Sí, y los contrabajos. ¿Y esos cuáles son? Esos son los más grandes, los que se tocan así casi de pie. Ah, claro. Los llaman contrabajos porque como pesan tanto, hay que levantarlos contrabajo. Ah, efectivamente. Y ese señor que dices que está de pie es el director de orquesta. ¿Y para qué se pasa todo el rato moviendo un palo el muy idiota si no le mira a nadie? Ay, Paca, no es un palo, es una batuta. ¿Eh? Y lo que hace con la batuta es llevar el compás para que los músicos se ajusten en todo momento al tempo de la obra que se está interpretando. Y le mira la orquesta entera. Anda, anda, pero ¿qué dices? Pero si no le hacen ni caso, vamos, hombre. Si ni siquiera lo miran, son unos cantamañanas. ¿Qué dices? ¿Que los músicos no miran al director? No, porque están todos leyendo el marca, que lo he visto yo. ¿Leyendo el marca? Bueno, el marca o lo que sea. Y como tienen las manos ocupadas, les ponen un atril para que puedan leerlo más cómodamente. Ay, en los atriles, Paca, se pone la partitura de la obra que están interpretando. Bueno, mira, es igual. El caso es que esa música es un coñac. Vale, lo que tú digas. Bueno, ¿me puedo yo ir al baño? ¿O quieres seguir manifestando la ignorancia supina que tienes de casi todo? Espera, espera, espera. Que todavía no me has dicho por qué has venido tan contento. Ah, eso te lo diré después de la publicidad. No te burles de mí, que soy tu cónyuja y me merezco un respeto. Anda y que te den. Qué cachondeo. ¿Cómo le puteo? Joder, qué careto. Te recuerdo que me has pedido expresamente sinceridad. Pues claro. Si no me hubieras pedido sinceridad, yo nunca te hubiera confesado que te soy infiel. O sea, que me habrías mentido. Como todos los maridos, hija. ¿Pues qué quieres? A ver si te crees que los otros maridos son tan gilipollas y tan sinceros como yo. No, hija, no. Los demás son unos cerdos y mienten como bellacos. O sea, que encima te tengo que estar agradecida. Pero vamos a ver, pero tú no dices que es esencial en el matrimonio la sinceridad. Y la fidelidad también. No, eso no te lo he oído yo nunca. Bueno, mira, que me he arrepentido de la pregunta, que ya no quiero saber nada más. Ah, ahora que me has hecho hacer memoria, ahora te arrepientes y no quieres saber nada más. Joder, aclárate contigo misma que me estás volviendo loco, ¿eh? Es que yo no me puedo creer que me hayas puesto tantas veces los cuernos. Pero que no han sido tantas, joder, que me estás tratando como si fuera un infómano. Que han sido unas pocas veces, que no estás todo el rato ahí de la que te pego con unas y con otras, con unas y con otras. Me refiero a que los expertos dicen que las esposas se dan cuenta de que sus maridos tienen un lío cuando ellos dejan de querer hacer el amor con ellas. Sí, ¿y qué? Pues que tú no has dejado de hacer eso, que tú has seguido ahí el requerre. Se ha jodido, porque ya sabía de antemano que me ibas a decir que no. Anda, que si me llegas a decir que sí, me habías puesto en un compromiso. ¿Por qué? Coño, porque los hombres no podemos echar un kiki por la tarde y otro por la noche, vamos. Yo por lo menos no. Ay, Fernando, que no me lo puedo creer, ¿eh? Ah, pues si no te lo crees yo no tengo forma de mostrártelo. Si llego a saber que vas a dudar de mi sinceridad, pues hubiera grabado todos mis encuentros amorosos. ¿Pero por qué dices eso? Porque ya sabes que a mí no me gusta quedar como un mentiroso, Paloma. ¿Sabes una cosa, Fernando? Nunca más voy a volver a confiar en ti. Ah, ¿qué pasa? Que si te hubiera mentido y te hubiera negado todo, sí que hubieras confiado, ¿no? Hombre, pues a lo mejor sí. Qué bonito. O sea, que en realidad lo que tú querías es que te lo negara todo y que te mintiera. Es que... No, no, claro, si está muy claro, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, tampoco es eso. Mira, Paloma, esta vez, esta vez me has ofendido de verdad. Se me ha quitado hasta el apetito, ya. Ya no quiero ni cenar. Y yo tampoco. Cojono. Menos mal que no está Rubén, ¿eh? Porque él sí que se burlaría de ti si te hubiese vestido de mujer. ¿A qué viene a mencionar a Rubén ahora? A nada. ¿Te acuerdas de él hasta cuando no está, eh? No es verdad. Entonces, ¿por qué hablas de él sin venir a cuento? Oye, te recuerdo que el primero en acordarse de Rubén ha sido tú cuando me estabas imitando. No es lo mismo, porque yo lo he hecho en plan crítica. Ay, no le des más importancia, Gonzalo, que no la tiene. De pronto me ha dado por pensar en la cara que pondría si te veis así, pero ya está. Me jode que parece que somos una pareja formada por tres en vez de dos. Si estás insinuando que Rubén significa algo para mí, no te lo consiento. En ningún momento te ha dado muestras de sentir por él más mínimo interés. Eso es mentira. Ha sido tú quien le has metido en nuestras vidas, no yo. Joder, ahora resulta que voy a ser yo el culpable. ¿Y ahora de qué te ríes? Perdona, es que tienes una pinta así de cabreada y vestida de mujer. O sea, que estamos discutiendo y a ti te da la risa. No lo he podido evitar, es que tenías que verte. Ya me he visto y en este momento no tengo ninguna ganas de reírme. Ay, pues déjame que me ría yo, que yo sí tengo ganas. Si te da risa mi pinta, a lo mejor será que me quite todo esto. No, 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 por favor. ¿Qué pasa? ¿Que te quieres seguir cachondeando de mí? No, lo que quiero es otra cosa y me da morbo hacerlo con una mujer por primera vez. Oye, oye, que yo soy un tío. Bueno, pero yo eso todavía no lo sé, lo iré descubriendo poco a poco cuando te desnude y vea tus atributos. Pero de momento voy a creer que eres una mujer. ¿Qué mujer? Pues, no sé, por ejemplo, Gonzala, una hermana gemela tuya. ¿Serías capaz de hacerlo con una mujer? Eso estoy a punto de hacer. Oye, me disfrazo yo de hambre y así el morbo es doble. No, gracias, que a mí los tíos no me motivan nada. Bueno, dicen que todos tenemos una parte bisexual. A lo mejor así descubres tu lado gay. Yo no tengo lado gay, soy 100% hetero. Ah, sí, entonces ¿por qué te vistes de mujer? Para divertirte un rato, no dices que conmigo nunca te ríes. Bueno, reconozco que hoy me has hecho reír y mucho. Pues ahora vas a sentir otras cosas muy diferentes. ¿Qué me estás proponiendo, Gonzala? Joder, con el nombrecito que me has puesto. Anda, ven aquí, nena, que te vas a enterar de lo que es bueno. Y tú te vas a llevar una sorpresa conmigo de no temenes. Bueno, ¿me puedes decir qué ha pasado hoy para que vengas tan contento? Ay, ha sido un día muy emotivo. ¿Te han ayudado a cruzar la calle y te has emocionado? ¿Pero qué dices, Paca? A mí no me tienen que ayudar a nada, hombre, venga ya. Pues yo te veo andar cada vez más torpe. Paca, yo camino como un chaval de 20 años. Sí, solo te falta el taca-taca. Mira, mira, mira cómo me muevo yo, mira cómo me muevo, ¿eh? Mira, mira qué agilidad tengo. Mira cómo muevo las caderas, ¿eh? Cómo bailo el twist. Guau, 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 guau. Guau, guau. Estoy tremendo, Paca. Tienes marido para rato. Pero, pero, pero qué desgraciado eres. ¿Cómo te gusta hacerme sufrir? ¿Pero no te sientes orgullosa de tener un marido en plena forma? En forma de ciambre, me gustaría verte. Ay, hoy ha sido un día de emociones, Paca. Me han hecho en la oficina un homenaje. ¿Te han echado? Demasiado han tardado con lo inútil que eres. No, no, no solo no me han echado, todo lo contrario. Mejor, no podría soportar tenerte en casa 24 horas diarias. Qué horror, vamos, yo me muero. Es que no lo aguantaría. Me han dado un homenaje con motivo de mi 40 aniversario como empleado de la empresa. Qué buena gente. Te aguantan 40 años y encima te dan un homenaje. Soy el empleado más antiguo en activo, Paca. Bueno, eso de activo, cómo se ve que no te han visto en la cama. Ay, casi he llorado de la emoción. Claro, como no tienes nietos, te emociona cualquier cosa. Eso le pasa a muchos viejos. El jefe ha dicho unas cosas preciosas de mí. Ay, qué pena no haber estado yo allí también. Podría haber pedido el uso de la palabra y haber hablado de ti. Ha dicho que la empresa se sentía orgullosa de tener un empleado como yo. Ejemplo de honestidad, dedicación y entrega. Claro, por eso vas a morir más pobre que una rata. ¿Me echas en cara que hayas sido honesto? Te echo en cara que no tengas un duro. Y honestidad y pobreza son dos conceptos que casi siempre van juntos. A mí me da igual. Yo me siento orgulloso de mí mismo. Pues eres el único. Mira. ¿Y para qué me enseñas la hora? No te estoy enseñando la hora. Te estoy enseñando el reloj. Ya lo veo. ¿Qué pasa? Que es un regalo de la empresa. Después de 40 años trabajando, ¿te regalan esta mierda? ¿Qué dices? Ser muy bonito. Mira, Benito, no te ofendas. Pero relojes como estos en los chinos valen 3 euros. Aquí se acabó la conversación. ¿Pero por qué? ¿Qué he dicho? Inconveniencias, Paca. Nada más que inconveniencias. Ah, bueno. Si quieres te digo que el reloj es precioso y que les ha costado un pastón. Buenas noches. Que descanses. A ver. Tápate bien. No cojas frío. Ay, y qué poco aguante tienes. ¿Qué te pasa? Yo no quiero vivir contigo ni un solo día mal. ¿Qué ocurre ahora? Es que donde esté un hombre... Me refiero para una mujer. Claro. Ay, la nena. Que ha pescado a uno. A ver si no le deja escapar por un copo de suerte porque como medio tonta. Lo que me admira de Fernando es la imaginación que tiene para las bromas. Es que es increíble. Pues a mí me jode tanto cachondeo. Y la próxima vez que me vuelvo a hacer una le parto la cara. No es urgente. Después vuelvo. Que no. Pasa, aprovéchate ahora que no está Fernando, por favor. Echamos uno, uno rapidito. ¿Te lo has montado con la inquilina? Uy, Gemma, no ha caído esa breva. Bueno, ni caerá. Pues tú me dirás si aquí solamente estamos Gemma, yo y mi... ¿Mi madre? ¿Has tenido un lío con mi madre? ¿Qué tal has descansado? Pues mira, muy bien. ¿Por qué me he pasado la noche durmiendo? Te estoy preguntando que si la has tenido desde joven. No. La tengo desde... Desde que me la dejé. ¿Tú crees que al hombre de verdad lo hizo Dios? Pues supongo que sí. ¿Y por qué le saldría tan mal? ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? Joder, con todo este lío ya se me ha olvidado. Seguro que me iría buscando a Gemma. No, ella está en la cocina con vuestras mujeres. Uy, madre. Reunión de tres mujeres solas. ¡Qué peligro! Hablábamos de los hombres. ¿De los vuestros o de los otros? De los nuestros no, que no tienen ni puñetera gracia. No hace falta, hombre. Invita a la casa. Qué fácil es invitar cuando pago yo, ¿eh? ¿Pero que le piensas cobrar un rollo papel y gira igual, chaval? Yo a tu padre lo cambiaría por cualquiera que tuviera menos de 40 años. ¿Tú te imaginas lo que sería para mí tener a mirada a un tío que me hiciera el amor todos los días, de lunes a sábado? O sea, lo que quieres decir es que serías capaz de engañar a mi palomita. No, no, no. Yo no la engañaría. Simplemente se lo ocultaría para que no sufriera, que yo la quiero mucho. No, lo que pasa es que yo me tomo la vida en serio. Demasiado en serio, Gonzalo. A veces es bueno relajarse y tú solo parece que lo consigues cuando hacemos el amor. Entonces tendremos que hacerlo más a menudo. Es que si según tú no existen hombres mejores que tu padre, necesito el cuchillo ahora mismo para cortarme las venas.